y hola gente estamos aquí en el radio y estamos aquí para jugar con la ley 3 si tengo que hacer una leyenda y ya vieron la fecha el 5 de julio se va a ser el campeonato de canciones, el sueño va a ser dos grupos va a ser una de así repartimos uno por uno, vamos a ser una de cantantes y una de youtubers y ahí estaría el grupo y vamos a ver, voy a revisar los videos para ver quién dejó 10 likes en el video que subí, no voy a dejar el pelo así, igual como ser una leyenda me lo he crecido en el grupo bastante palado y golazo soy el meidito rey el puto ama si no lo he dicho, me para ni bien le foi en el estadio del borucion, lo amo como siempre porque es en nuestro estadio local y personas Detallense la persona, no sé cómo Buena Martín, ¿qué estás poniendo? Bueno, voy a ir caminando Porque necesito Guardar mi vestida por el segundo punto No, no quiero que me pase No sé para qué volví Llego de poco a grabar No, no voy a grabar mi vestida ¡Un tonito! ¡No, posición! Mucha hueva ¡Toma! No, pero ¿qué? Estaba corriendo nomás ¿Cómo se llama? Mucha hueva Chico, díganme cómo grabar videos largos Para que subamos los dos partidos Para que subamos rapidito Para grabar directo No sé ¡Toma! ¡Ligulazo! ¡Soy el puto! ¡Amo! Y gracias por el consejo Tomate y Google Parece que era Pero No, tú ya le voy a cargar Por Google Entendido Pero lo que no entiendo Es Es Si tomate un Google Se cargan los videos Así Y le puedes poner la calidad que tú quieras Y así no suena tan mal Porque yo lo dejé en YouTube Lo tuve que grabar con tu recorder Digo, con Screen Recorder Lo tuve que evitar super, 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 super Porque tú Pumper Rápido y encima Lo que me costó cortar todo Todo el video Porque yo normalmente tengo que quitar esta cámara Pero en Screen Recorder Tengo que quitar la cámara Tocarlo de arriba Porque así no se ve Y Tuve que cortar esas partes No sé en cuanto la mame Y me cortaron falta Pero voy a Y me activé ¡Hala, mira! Es como tener el Es como tener el El YouTube Premium Pero lo hacían Lo hacían Encima Ahora que ya Y gol mío Hat-Rick Chuu Somos los mejores Amigo Pauza Chicos, acuérdense Que dejo Aquí En la descripción Dejo el link del juego Tienen que traerse El emulador El emulador PPCC Ok Le voy a dejar el emulador También si quieren O bueno El emulador PPC PPC PST PPCC Ok Le voy a dejar el emulador Como siempre Y El link del juego Por medio No tiene virus Hay que tocar Lo verde Y hay que esperar Un juego de 500 MB 500 524 MB Algo así Y si quieren cargarse De lo que Y Si quieren hacer este canal Y Compartan El canal Después voy a mostrar Como Como Poner Link En la descripción De canales De videos O sea De juegos Es muy fácil Y sencillo Colocar Ay no 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 Mucha hueva Ojo Que la tiene Ah Que golazo No No Lo puedo creer Oh My God Ese fue el mejor gol Que he marcado en mi vida Mira Con izquierda Oh My God Chicos Comenten si fue el mejor Gol que he metido en mi vida Después de El gol que le metió El verde Donde me dio el campo Si quieren ver El gol de medio campo Los comentarios Está Era El tercer gol Ahí le dije al minuto Y les voy a dejar el video En la descripción Si quieren pasar el video Del gol de medio Pásate Pásate Voy a hacer pasareto Porque tiene mejor Un mejor peso Para pegarle Y al remate No Corner 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 Me cambian Me partió Sin Clay Y O partió Que hicimos nosotros Y Ya 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 Vamos a ver 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 Si Juega el juego Está en la descripción Como dije El emulador Lo voy a dejar En la descripción Y Sígueme en Twitch Martingammer07 LOL7 Y lo meten Un pedazo De gol El descuento Fue Una mamadice Mira el golazo Que mete El mejor Gol Que dice En el video En Sí Sigueme en Twitch Voy a ver Como se vende Una tichir Para que se compre Una tichir Que tengo Creadas En Roblox También Si quieren Voy a grabar Un video De Murdias Mystery Con Antonio Y Espero que les guste El video Si no están Suscritos Suscríbanse El gol De mediocampo Va a estar En la descripción El video Donde metí el gol Sígueme en Twitch Martingammer07 LOL7 Y Adiós Dele like Dele like Dele like Sígueme en Twitch